Siempre, pero siempre Estoy pensando en vos, tratando de vivir sin tu amor Nunca, pero nunca Si me cruzo a pesar, que así nomás me ibas a dejar Eso es todo Tengo que olvidarte, no quiero pensar Yo sin vos no puedo más Tengo que olvidarte No quiero pensar Yo sin vos no puedo más Tengo que olvidarte Y no, no puedo, amor Tengo que dejar de amarte Y no, no puedo, amor Tengo que olvidarte No, no, no Seguimos tocando nosotros Hacemos cumbia norteña hace un par de años con los pibes Para toda la gente que está en casa mirando Para todo mi barrio, toda mi familia Para la familia de todos los chicos Siguen tocando Los pibes que tocan norteño Esta cumbia Está buena para bailarla Para disfrutarla Te pido que me des la marca y empiezo esta canción Como Y si te vas No habrá nadie aquí Para que pueda hacer a mí sentir Que yo estoy muriendo por amor Sin ti No puedo más vivir Esto es ¿Qué? Cumbia norteña Y toma pavor Esta cumbia norteña Más baila Y toma Como Dijen Como Dijen Eso es Viernes en la metro Vamos ¿Qué tal? Quiero ser el barco que navega por tus ojos No fragar por siempre en esos mares de tu rostro Sabes que te quiero y que ya no puedo más Te he intentado todo y no te puedo conquistar Y si algún día Y si algún día yo soy parte de tus sueños Quiero que me digas que será tu y yo me llevo Con poderes que esto ya no pueda funcionar Contigo la luna yo podría conquistar Y si te vas Y si te vas No habrá nadie aquí Para que pueda hacer a mí sentir Que yo estoy muriendo por amor Y sin ti No puedo más vivir Desde ya estoy chico el lugar Que hay en mi corazón Porque con el tiempo se lo ha robado tu amor Es por eso que hoy te pido esta oportunidad He intentado todo y que a queridas me puedes sacar Y si algún día yo soy parte de tus sueños Quiero que me digas que será tu y yo me llevo Con poderes que esto ya no pueda funcionar Contigo la luna yo podría conquistar Y si te vas No habrá nadie aquí Para que pueda hacer a mí sentir Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti Sin ti No puedo más seguir Sin ti No habrá nadie aquí Ni para que pueda hacer a mí sentir Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti No puedo más seguir No puedo más seguir No puedo más seguir Y No quiero más seguir No puedo más seguir Así que sigue Así que sigue Así que sigue Así que sigue 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 Baila Y así suena Hoy a la noche, en la metro Hoy temprano a torre un clip, a recoger casa de ti Hace mucho que no escribes, y yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy en ti es un amigo y, y me ha contado cosas de ti Una tardita le llego, y diciendo que ti cantarás, y que no pase a tu boda Y seguimos hasta Cunda Norteña, luego Sigue, sigue, Cunda Norteña, y escucha mucho Como canta, como Mi tarjetita divinación, de tu tradición, de cada letra Que hay de ti, que parte, parte Mi corazón Y seguimos tocando, esta Cunda Norteña, y Mojito Sena Y lo canta, y se canta nomás de nuevo Hoy temprano a torre un clip, a recoger casa de ti Hace mucho que no escribes, y yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy en ti es un amigo y, y me ha contado cosas de ti Una tardita le llego, diciendo que te casarás, y que no, tu boda Esa Cunda Norteña, che, palma, 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 arriba Y las ofertas de hoy, tu fe y linda, el formación se bañan Y tarjetita divinación, de tu tradición, de cada letra Que hay de ti, que hay de ti, que parte, parte, mi corazón Un, dos, tres, sube los DJ, que hay de ti, que parte, parte, mi corazón Y se va, de todas formas Gracias, gracias, gracias Esto es, ¿sabes qué? Cumbia Norteña La que ha cantado Y las palmas, y las palmas, las palmas, porque suena la banda Y las palmas, y las palmas, las palmas, porque suena la banda Y dice Y nos vamos a vos Esta Cumbia Norteña Y sigue sonando Sigue, sigue Cumbia Norteña Y ahora quiero ver Pal, 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 pal Y te bailan Y sigue, 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 así Y te canto esta canción Ven y bailan Ponerte a delirar Ven y mover La noche reventa Ven y sentir Mi cuidad popular Pórtate mal La bomba va a votar Ven y bailan Ponerte a delirar Ven y mover La noche reventa Ven y sentir Mi cumbia popular Pórtate mal La bomba va a votar Y la bomba es plomo Ahí está Y ahora quiero ver Pal, 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 pal Para la fila Con esto Para todos los fans Gracias Los zapatos de Diego también Ahí va, gracias Ven y bailan Ponerte a delirar Ven y mover Y la noche reventa Y la noche reventa Y sentir Mi cuidad popular Pórtate mal La bomba va a votar Ven y bailan Ponerte a delirar Ven y mover La noche reventa Y sentir Mi cumbia popular Pórtate mal La bomba va a votar Y la palma Y la palma se arriba Con la cumbia Los queñaron Y sin chamuyo Y sin vender Ninguna rara Y sin chamuyo Y sin chamuyo Te pedí mil veces Que te acertes nada más Y no, no, no No me puedo enamorar Me contestaste Y te fuiste de acá Siempre me pedías Que te aguante un día más Y hoy te soy Y yo El que tiene que rogar Y si pudiera Te dejaría de amar He sido tu amante El secreto He sido el fantasma De tu amor Es un buen motivo Para cantarte Es la canción Te extrañaré Y tus sombras seré Como la luna y el sol En tu eclipse de amor Te extrañaré Y tus sombras Y como la luna y el sol En un eclipse de amor De amor Eso es Y toma Que cosa ve Esta juguera De ya Va, va Vamos, vamos, vamos Para todos los fans Que el fin de semana El fin de semana Nos acompañan Siempre me pedí Que te aguante un día más Y hoy te soy Yo El que tienes que rogar Y si pudiera Te dedicaría de amar He sido tu amante He sido tu amante He sido el fantasma De tu amor Es un buen motivo Para cantarte Y la canción Te extrañaré Y tus sombras seré Como la luna y el sol En un eclipse de amor Te entregaré Y tu sombras Como la luna y el sol En un eclipse de amor Y no Ese es un buen motivo Y yo Y sigue esta cuna Norteña Para mi viejo Y viejo Suelda Para Dalí y Hugo Para Matías Para Beto Se va Para la secera Seguimos con las palmas arriba Y sigue esta cumbia norteña Saludos para toda la gente de mi barrio Gracias por todo lo de siempre Y seguimos tocando un día más Sonando Como dice Cristian Gracias de corazón Espero les haya gustado Esto es cumbia norteña La seguimos luchando, le seguimos poniendo el pecho Hasta donde ve Así que bueno Esto se canta así ¿Cómo me vas a ver? Bacanaki Y si te vas No habrá nadie aquí Para que pueda Hacer a mi sentir Es que yo estoy Fuliendo por amor Sin ti No puedo más seguir Esto es cumbia norteña Y toma Vamos Esta cumbia norteña Papá Y como Sigue Como Sigue Como Sigue Esto que sigue Sigue Y lo canta Y sigue Pero hay tanta Quiero ser el barco que navega por tus ojos Y no tragar por siempre en esos mares de tu rostro carribe Sabes que te quiero y que ya no puedo más Intentado todo y no te puedo conquistar Y si algún día yo soy parte de tus sueños Quiero que me digas y será que es un tiempo ¿Cómo me vas a ver? Que esto ya no puede funcionar Contigo la luna yo podría conquistar Y si te vas No habrá nadie aquí Para que pueda Hacer a mi sentir Por eso estoy Muriendo por amor Sin ti No puedo más vivir Esto es cumbia norteña Pa' que lo bailes Vamos Esta cumbia norteña Papá Y como Sigue Vamos Sigue Vamos Sigue Me gusta ¿No? Tu peleta Malformación Pelada Desde ya es muy chico del lugar Cállate mi corazón Porque con el tiempo Se nos ha robado tu amor Es por eso que hoy te pido esta oportunidad Eres tú la única querida fe De poder sanar Y si algún día Yo soy parte de tus sueños Quiero que me digas Que será cuestión de tiempo Y cómo de ver Que esto ya no Pueda funcionar Contigo la luna yo podría conquistar Y si te vas No habrá nadie aquí Para que pueda Hacer a mi sentir Es que yo estoy Muriendo por amor Y sin ti No puedo más seguir Y si te vas Y si te vas No habrá nadie aquí Para que pueda Ya ya dice aquí Es que yo estoy Muriendo por amor Sin ti No puedo más seguir No puedo más seguir No puedo más seguir Gracias Júper Ortega Y te gusta Chau 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 Gracias.